NANO SATÉLITES NANO SATÉLITES El lunes pasado, la empresa argentina Satellogic puso en órbita los primeros dos nanosatélites nacionales de uso comercial, Fresco y Batata. Lanzamos Fresco y Batata de Tiu Yang en China y a los 40 minutos más o menos ya estábamos captando señales arriba de Bariloche, en la estación terrenal que tenemos allá. que contaban sobre el estado de salud y demás y empezamos a operar unos minutos después desde Svalbard que es la estación primaria que tenemos en Noruega cerca del Polo Norte. Fresco y Batata son los primeros dos microsatélites que estamos haciendo que van a servir para brindar servicios comerciales. O sea, son los primeros dos en los que podemos empezar a darles datos a nuestros clientes. Lo que hacen es tomar imágenes y videos de la Tiu Yang. Tienen tres cargas útiles. La primera es una cámara multiespectral de un metro de resolución en tierra donde cada píxel de imagen tiene un metro en tierra. Después tenemos una cámara que se llama hiperespectral y por último tiene una cámara, que es una cámara térmica que nos permite tomar imágenes que en principio son la radiación de cuerpo negro de las cosas que miramos, que básicamente nos dan una lectura de cuál es la temperatura que tiene. Seguimos trabajando básicamente 24 horas por día. Tenemos pasadas calor y media y vamos chequeando que todas las cosas del Salsatelli están funcionando bien. Todos están dando bárbaro y entonces lo que vamos haciendo es subiendo código nuevo y probando cosas nuevas hasta que los dejamos en funcionamiento nominal. Esto toma unas semanas, digamos, lo que se llama el commissioning de estos satélites, ponerlos a cumplir su misión. Entonces, estas primeras órbitas son siempre súper interesantes y después estos satélites empiezan a andar y en julio ya vamos a estar brindando servicios a clientes. Entonces, lanzamos dos satélites juntos por varias razones. La primera es porque estamos probando la planta de fabricación, integración de satélites que hicimos. Vamos a tener que fabricar entre los dos hasta 50 los satélites por año. Entonces, queríamos probar los procesos y queríamos probar las prácticas de hacer dos al mismo tiempo. Por otro lado, lanzar dos al mismo tiempo nos permite cumplir algunas acciones bastante divertidas. Poder tomar imágenes de lo mismo desde los dos satélites separados por una instancia fija y entonces poner esas imágenes estéreo, hacer modelos 3D del terreno, hay algunas cosas divertidas que podemos hacer. Así que nos parecía interesante empezar así. Y como estamos haciendo una instalación de muchos satélites, en algún momento tenemos que empezar a lanzar de a varios. Entonces, queríamos también probar esa experiencia con el número mínimo, que son varios, era dos.